Gracias por continuar con nosotros en Notivos en nuestro segmento de entrevistas estaremos hablando sobre la trata de personas y es que este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que ha generado preocupación a los gobiernos e instituciones que trabajan en contra de este flagelo. Desde 2013, cada 30 de julio, Naciones Unidas conmemora el Día Mundial contra la Trata, una fecha necesaria para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Y para hablar sobre este tema tenemos en estudio a Reinaldo Plasencia, quien es coordinador regional de calidad del programa para América de Educo. Gracias por aceptar nuestra solicitud de entrevista. Realmente es un tema que preocupa, un tema del cual tanto el gobierno como instituciones y organizaciones deberían también de poner o enfocar sus esfuerzos. Me gustaría que para empezar, enfocándonos en el tema, empecemos hablando un poco o más bien usted nos pueda explicar un poco sobre qué es la trata de personas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y sobre todo por darle visibilidad a un tema tan importante. Bueno, la trata, lo primero que trata es sobre que toda persona que sea víctima de ella está bajo engaño. Tiene que ver con el reclutamiento, el traslado y el acogimiento de personas bajo engaño a quienes les prometen empleo o algún mejoramiento de su vida, pero que al final redunda en delitos como explotación sexual comercial, esclavitud, servidumbre, explotación laboral, etc. Es decir, es un mecanismo que lleva a esos otros delitos. Usted ha escrito un artículo que tiene como nombre Hoy en el Mundo, la trata de personas tiene rostro de mujer, y es que datos evidencian de que en sus últimos años las víctimas son mujeres, adolescentes. Bueno, realmente todos los datos que se presenten hay que acogerlos con reserva. Al ser un negocio ilícito y conectado con otros negocios ilícitos también, la capacidad que tienen los estados a nivel general de, digamos, de captar las estadísticas reales es muy poca. Pero con la información que existe, por ejemplo, en Centroamérica se calcula que el 80% de las víctimas son mujeres. De esas, el 50% pueden ser niñas. Entonces, por eso se plantea que tienen un rostro de mujer. Y obviamente el destino final de esas mujeres son mayormente para explotación sexual comercial. Wow. Reinaldo, ¿cuáles son las características que diferencian la trata de personas y la trata de otro tipo de delitos? Bueno, realmente cuando una persona es víctima de trata, está siendo tratado como ejemplo, como mercancía. Es decir, las personas que son victimarios de este delito te miran a ti como una mercancía. Entonces, de la misma manera que puede haber una empresa organizada legalmente para trasladar mercancía, estas empresas se organizan ilegalmente para trasladar personas, para tratar con personas. Entonces, ante los ojos de esas personas, uno pierde toda connotación humana. Lo miran como una mercancía. Porque el fin último es hacer este tipo de cuestiones que evidentemente son delitos. Otra situación que igual preocupa es la migración. En los últimos años, bueno, también hay datos sobre muchas personas buscan en otros países mejores condiciones de vidas. Y también esto conlleva la explotación sexual. ¿En qué países, hay estudios en qué países es donde más se han evidenciado casos como estos? Bueno, en cualquier lugar del mundo donde haya algún conflicto o alguna situación económico-social, es muy normal que las personas migren. Ahorita, bueno, Centroamérica en general está bien envuelto en ese asunto. Nicaragua en el último año también ha repuntado mucho con el tema de migración. En el sur, el caso de Venezuela, todo lo que ocurrió alrededor del tema del conflicto armado en Colombia, que aunque haya terminado, aún hay mucho efecto de ese tema sobre el tema de migración. Hay que aclarar que, bueno, la migración es un derecho humano. Todo se complica cuando no se hace por vías normales, legales, etc. Y las personas exponen, digamos, la esperanza de emigrar en lo que conocemos acá como coyotes, que hay que estar claro que son personas que trabajan en la ilegalidad. En primera instancia, se puede eso conceptualizar como podría ser un simple delito para ese coyote, no de trata, sino de tráfico, porque simplemente te traslada de un lugar a otro. Lo que pasa es que ahí todo se confunde. Uno puede, digamos, pensar que simplemente va a ser objeto de tráfico cuando al final puedes caer en otras redes o el mismo coyote tiene los contactos y puedes terminar siendo víctima de trata. Entonces, la migración, digamos, es como un campo muy fértil del cual se puede alimentar este tipo de delito. Y hablando sobre esto que usted está mencionando, ¿cómo funcionan las redes de tratantes internacionales y cómo podemos identificarlos? Bueno, identificarlos y identificarlos es muy difícil, porque una empresa legalmente constituida trata de visibilizarse. En este caso es todo lo contrario. Pero, ¿qué señales le pueden dar a uno para pensar de que alguien está siendo un tratante o estás en contacto con una persona que es víctima de trata? En el caso de los tratantes, todos esos anuncios donde te ponen en cualquier medio de comunicación que se requieren personas para un empleo, donde prometen los ingresos que vas a obtener, etcétera, hay que mirarlo con mucha reserva. Hay que estar bien claro quién está detrás de todo eso. Una empresa que legalmente va a, digamos, a contratar personal, lo hace, se visibiliza. Es decir, no pone un anuncio cualquiera que genera anonimato. Entonces, ese es un indicador muy importante. Cualquier persona que se te acerque, digamos, vivimos en una situación económica muy difícil, no solo en Nicaragua, en muchos países, y que de la noche a la mañana te quiera ofrecer un empleo en algún lugar dentro del país o fuera, uno tiene que sospechar. Porque realmente es tan difícil conseguir un empleo por vías legales que alguien se te aparezca como caído del cielo queriéndote resolver la vida, uno debe de preocuparse. Si en tu entorno familiar o en tus amistades de buenas, en un momento comienzas a ver una persona que sabemos que no tiene los recursos suficientes y comienza a manejar sumas de dinero, objetos caros, etcétera, uno puede entrar en sospecha y debe hacer alguna investigación porque posiblemente está siendo víctima de alguno de estos delitos y esa es la razón por la cual está accediendo a, digamos, a dinero que normalmente no lo haría. Normalmente ocurre más con los y las adolescentes, ¿no? Sí, son un grupo muy vulnerable y con el tema ahorita de las redes sociales, el uso de Internet, es un mundo, estamos viviendo prácticamente en una sociedad virtual, además de la sociedad real, los temas de seguridad, hay muchas interacciones que ocurren en las redes que son muy peligrosas, cualquiera puede ponerse en contacto con una niña o una adolescente, incluso varones también, desde cualquier lugar del mundo y puede estar conectado con trata y son vías por las cuales, digamos, no solamente se cometen delitos como el ciberbullying o el delito de, digamos, de violaciones, etcétera, sino también que pueden caer en manos de redes de tratantes internacionales. Nicaragua cuenta desde el año 2015 con un marco legal contra este delito. ¿Se han obtenido los resultados esperados desde su aprobación? Bueno, sí, claro, obviamente que el país haya puesto voluntad de tener un marco legal propio es sumamente importante, está en consonancia con los compromisos internacionales que tiene sobre el tema. También, bueno, funciona la coalición nacional contra la trata, que aglutira instituciones del Estado y la sociedad civil. Hay un plan nacional que tiene entre sus objetivos el tema de concientizar la sociedad, etcétera, para capacitar a instancias de gobierno clave de la sociedad civil, etcétera. Entonces, incluso se hacen inspecciones en lugares claves que pueden ser, digamos, atractivos para este tipo de cosas, bares, villares. El Instituto de Turismo se ha incorporado a este tema también, es un rol sumamente importante. Entonces, si hay avance, el último informe que han publicado es del 2018. Infiero que, bueno, por el tipo de este informe, lo más probable es que los datos sean de 2017 hacia atrás y hay información ahí de casos concretos, quiénes son las personas, un total de 32, en qué lugares han sido explotadas, etcétera. Entonces, eso da una idea de que realmente se está avanzando en el país. ¿Y ustedes cómo están trabajando en este tema? Bueno, nosotros como EDUCO, además de la presencia que tenemos en Nicaragua, trabajamos en Bolivia, Guatemala y El Salvador. En el caso de Nicaragua, nosotros somos parte de un proyecto regional que incluye a México y Centroamérica, que se llama CONFIO, que tiene que ver con el tema de evitar la migración irregular. Entonces, aunque el proyecto no se enfoca directamente en el tema de trata, como dije yo anteriormente, el tema de migración y la migración irregular están muy conectadas con este delito. Entonces, ese es un aporte que estamos haciendo de manera indirecta. Acá en el país, además de nosotros, lo ejecuta el Fondo Cristiano Canadiense, quien incluso ha ayudado al gobierno con algunas capacitaciones. Y nuestro trabajo, sobre todo, tiene que ver más con el tema de concientización a nivel comunitario para evitar la migración irregular y también dar oportunidades a jóvenes para que se inserten en la vida social y económica del país y traten de evitar. En el caso de Bolivia, sí tenemos un programa muy grande con la ESI y que sí está muy enfocado directamente con este tema, incluso fortalecer a la sociedad civil para el tratamiento de víctimas. Felicidades por el trabajo que ustedes realizan en nuestro país y en otros países de América Latina. Quizás en otra ocasión seguimos hablando sobre trata de personas. Sería muy interesante, es muy importante que la población en general se eduque sobre estos temas y no crean que es un asunto que está muy lejos de la realidad de todos nosotros. Así es, muchas gracias, don Reynaldo Plasencia, quien es coordinador regional de Calidad del programa para América de Educó. De esta forma, hacemos una pausa comercial. Volvemos con más de NotiVoz. ¡Gracias!